Muy buenas noches, más de lo mismo. El Endacari mantiene el pulso y una etarra vuelve a armarla en la audiencia nacional. ¡Muy buenas noches, Máximo Júbilo! En este 3 de febrero de 2011 con el cumpleaños de Sara Carbonero Arevalo. Y en deportes, casi no ha terminado una cuando ya viene otra jornada de liga. Dos partidos para mañana. ¡No lo ven! Todos son elogios para esta joven toledana que el año pasado fue premiada con la Antena de Oro 2010. De que prácticamente toda la legislatura, con todas las medidas que ha aprobado este gobierno... Precisamente porque esta ciudadana es un gran ejemplo para todos nosotros y les diré por qué. En leyes de igualdad, en ley de dependencia, en subida de salario mínimo, en subida de pensiones, todas serían medidas electoralistas. ¿Qué quiere decir el señor Durán? Por su esfuerzo, su dedicación, su responsabilidad, su generosidad y su humildad. Que son valores dignos de una gran persona. A las decisiones, fomentar la natalidad y apoyar, y apoyar la familia. Esta mañana no me extendí. Quiero recordar. Y como hoy era su cumpleaños, me dije, me voy a vestir elegante. Y por ello, me he puesto esta corbata, que me queda bien maja, y además, esta chaqueta. Quiero recordar que España ocupa el segundo lugar de todos los países desarrollados en el índice de la tasa de natalidad. Las cuales, les voy a decir dónde las he comprado. Podría comprarlas en Pull&Bear, que además están ahora de oferta. Sin embargo, me dije, hay que ahorrar. A las decisiones, darles a reflexión, si me permite, señor Durán, comentar ahora, y que anuncié esta mañana, va a tener un impacto también en los ingresos públicos. Así que me subí en la línea 5 de metro hasta la estación de La Latina, y a escasos pasos de allí está el Mercadillo del Rastro de Madrid. Allí hay corbatas y chaquetas como esta. Sinceramente, yo lo recomiendo. Y desde cierta perspectiva, supone también aliviar carga fiscal. Ya digo, según sales de la boca de metro, a mano derecha, todo recto, ya lo encuentras fácilmente. Y ahí hay de todo. Vamos, en mi opinión, no falta de nada. Ha caído en España en 15 ocasiones. La última hace 6 meses en Guijuelos. Salamanca. Esto es todo lo que ha dado de sí este día. Gracias por su compañía y que sean muy felices.